Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy Z Fold 5. Para eso, mantenemos presionados el botón encendido y bajar el volumen a la vez para abrir el menú apagado. Y ahora, no pulsamos, sino mantenemos pulsada la opción apagar hasta que aparezca en la pantalla esta opción. Leemos el aviso y pulsamos modo seguro y esperamos un poquito. Y como ves, el dispositivo ya está en el modo seguro. Las aplicaciones ya están desactivadas. Si quieres salir del modo seguro, hay que simplemente reiniciar el dispositivo. Entonces accedemos al menú encendido y pulsamos reiniciar dos veces. Después de eso, hay que también desactivar el modo avión porque se ha activado automáticamente. Entonces pulsamos aquí para desactivar el modo y ya está. Como ves, así acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.